Crecí con mi abuelo, yo soy huérfano, y me adoptaron, así que a partir de ahí ya comencé a tener una familia, no, digamos, de muy joven, ya un poquito más grande, ya a los 14 años tuve mi familia en sí. Y yo me formé a través de la televisión, realmente mirando televisión, programas, no en sí para adultos, pero programas con contenido, para adultos, charlas, diálogos, novelas, películas de acción, cosa que un niño no puede ver con esa edad, y a partir de ahí tuve un interés muy grande a través del arte, la fotografía, lo que es películas, y como yo carecía de dinero y recursos, me dediqué a la venta de chipas, a la venta de pan casero, aún así estudiaba, pero a los 14 años yo estallé, en rabia, al no poder alcanzar una computadora, o poder expresar lo que había en mi cabeza, así que con ayuda de mi abuelo conseguí una máquina de escribir, y a través de eso comencé a escribir mis libros, a sacar mis ideas, yo no jugaba como un niño normal, la verdad, tenía muy pocos amigos, tenía mucho sobrepeso, era gordito, me gustaba comer mucho pan, y era no antisocial, pero no me juntaba con los chicos, o los chicos no se querían juntar conmigo, no hacía mucho deporte, me dedicaba solamente a escribir, escuchar bandas sonoras, eso para mí era lindo, investigar. En la escuela, en las escuelas era un buen alumno, tenía muy buenas calificaciones, a partir de los 14 años, no, ahí fue un deterioro bastante grande, porque no era muy compatible yo con la escuela, la verdad, me gustaba faltar a la escuela, por ejemplo, e irme a una biblioteca, sacar una enciclopedia y hacer mis investigaciones, para poder hacer en un futuro un libro, que hable sobre una historia, sobre, me gustaba mucho lo que tenga que ver con la religión y las cosas ocultas, por ejemplo, quería indagar, sobre todo la historia argentina me cautivaba mucho, uno de los personajes, a los 8 años de edad, me cautivaba mucho San Martín, pero no por el hecho de que haya cruzado los Andes, o sea libertador de América, sino porque era un hombre, para mí, colosal, un personaje de acción, de aventura, y quería escribir sobre él, pero había muchos libros escritos, y mi infancia, para hacer un resumen de lo que fue, y fue dura, no fue una infancia feliz, para un niño, o sea, yo conocí mucho trabajo de joven, fue muy duro como cualquier niño del norte, con una alimentación bastante mala, por así decirlo, no porque mi abuelo me alimentara mal, sino porque comíamos mal los dos, comíamos mucha grasa, mucha carne, mucha harina, eso comíamos, y hoy en día estoy justamente atravesando esa etapa, esa etapa de pobreza, esa etapa de mucho silencio, mi abuelo no era una persona que hablara mucho, una persona que, digamos, aconsejaba después de unos tragos de vino, ahí tiraba unos buenos consejos, y esa es mi infancia. Y bueno, todo comenzó a los 14 años, a los 14 años yo decidí qué quería hacer, y vi dónde estaba sentado, vi que estaba viviendo un televisor viejo, cuando todo el mundo ya tenía un televisor nuevo, mi piso era de tierra, cuando mucha gente tenía piso normal, entonces veía que mi sueño de ser incluso un escritor, un cineasta, estaba muy lejos de mi realidad, y más me alejó a mí, más que nada de la Argentina, fue yo contactarme con escritores, a los 14, 15 años, ya para consultarles cómo se hacía un libro, cómo era escribir un libro, y me veían sin mucha importancia, me decían, pero con 14 años vas a escribir un libro, o sea, no les parecía muy serio, y busqué, entrevisté a 15 escritores argentinos, yo en mi pueblo, donde estaba yo en Puerto Deseado Santa Cruz, a esa edad, y solo un escritor se acercó, me acuerdo su nombre, César de Cuadra, de Puerto Deseado, él es de Misiones en realidad, y vive en Puerto Deseado, y él me aconsejó y me dijo cómo se escribía un libro, y me dijo algo muy importante, no escuches a nadie, cómo se debe escribir un libro, sacá lo que tenés en tu corazón, en tu cabeza, y escribilo, y que nadie te lo robe, y a partir de ahí yo empecé a darme cuenta cómo era Argentina, cómo era el mundo, primero mi país, porque mi casa, y después intenté entrar al cine, ya de joven, desde los 15 años, empecé solicitudes, investigué cómo era para entrar a una universidad de cine, obviamente había que tomar la escuela primero, y desde ahí empecé a ver que era muy difícil, llevaba mucho dinero, y no era un mundo para mí, entonces me dediqué a vender libros, escribí mis libros, los vendí, por suerte, con algunos escritores jóvenes, entre 20 y 21 años, ya pude encontrar la facilidad para vender mis libros afuera, se vendieron libros míos en Estados Unidos, y gracias a eso competí en la Comic Con de San Diego, dos libros míos entraron ahí, uno de ellos fue Bifrost, el Guerrero del Sol, y ahí yo probé un poco el sabor del éxito, de decir, hasta allá hay que ir, y después leyendo los libros de J.R.R. Tolkien, me di cuenta, me di cuenta que si alguien, un ser humano podía escribir un libro así, dije, bueno, yo soy humano también, soy una persona normal y corriente, como Tolkien, y eso me inspiró mucho, me hizo olvidarme un poco la pobreza que tenía encima, y las metas que yo podía lograr, a través del papel, a través de la tinta, pero había un pequeño problema, para hacer una película, yo necesitaba hacer guiones, entonces comencé a estudiar a través de internet, aprendercine.com, al principio es totalmente gratis, hay que pagar un poco, yo usé los cursos gratuitos, y ahí fue donde yo me introduje en el mundo del cine, y me di cuenta que tenía que irme a México, o a Estados Unidos, y después de estar en el ejército, olvidando un poco mi sueño, yo entré al ejército a los 19 años, en Puerto Deseado Santa Cruz, era el único medio de trabajo, que yo podía conseguir a temprana edad, así que me enlisté, pero con el solo hecho de financiar mis libros, yo no tenía otra visión, y quería poner contento a mi abuelo, porque a él le gustaba mucho la fuerza, al ejército, entonces mataba dos pájaros de un tiro, y ahí en el ejército era, no digo un genio en el cuartel, pero no embonaba, sinceramente no era lo mío, era un mal soldado, me arrestaron cientos de veces, tengo un registro muy malo de desobediencia, uno de ellos es muy cómico, porque yo cuando intenté regresar al ejército, me leyeron mis faltas, y se reían mucho, una de ellas era que yo me había dormido en la cama del general, y era verdad, yo me dormí en la cama del teniente coronel de la unidad, pero porque él me había dicho, solo que me encontró un oficial, que andaba dando vueltas por ahí, y bueno, me agarró, me retó, me sancioné, me llevaron preso, y después por servir un café frío, y cosas así, pero nunca golpeé a nadie, nunca robé, nunca disparé a nadie, casi destruí un tanque, pero bueno, son cosas que me decían a mí que no era mi lugar, como trabajo, como medio de trabajo, y después de eso, ya siendo muy joven, ya entre los 20 y 21 años, comencé a producir mis propias películas, mis propios guiones, con gente del pueblo, con amigos, por ahí si conocíamos a un iluminador, o una persona que sabía sacar fotografía, para nosotros era Steven Spielberg, y le preguntábamos, ¿y cómo se hace esto y aquello? y eso me llenaba de emoción, y me acercaba, ¿no? al mundo del entretenimiento, pero yo, aún así, decía, en mi corazón, tengo que abandonar a Argentina, ¿no? pero tengo que volver con algo, entonces, me contacté con gente de Estados Unidos y México, les presenté mis proyectos, para ese entonces, ya sabía armar guiones, regalé guiones, literal, no vendí, regalé, porque yo sabía que si yo les daba algo, no podía patentarlo, no podía registrarlo, y confiando en ellos, se sabía que me podían pagar algo en el futuro, ¿no? y así fue, y por suerte pasó, ¿no? yo entregué mis guiones, me pagaron muy poco, pero me pagaron bien, porque yo les decía, yo quiero aprender cine, no quiero hacer otra cosa, no voy para otra cosa, y entonces, ya, este, a los 24 años, viajo, viajo a Francia, en 2017 fue, viajo a Francia, ese fue mi primer viaje, y era para conocer a una persona, que me ayudaba a presentar mi libro, que era Byfros, bueno, lo conocí, este, el libro se iba a presentar, tanto acá en Francia, como en Nueva York, bueno, acá vinimos, hicimos una presentación pequeña, yo me quedé en el lugar que se llama Rosa Park, viviendo, durante una semana nomás, no fue mucho la estadía que estuve acá, después de esa semana, viajo a Nueva York, y presento mi libro a Nueva York, y ese sí fue un evento bastante grande, de 350 personas, en la galería, en la quinta avenida, y ahí se pude sacar una ganancia de 5 mil dólares, y volver a Argentina con 5 mil dólares, dije listo, acá financio mi equipo, me compro cámaras, y hago películas, y no fue así, no fue así, el peso argentino estaba muy devaluado, yo convierto el dinero que yo tenía, un gran error, y ahí el dinero se me fue gastando, se me fue gastando, y lo poco que tenía invertí, para crear una escuela de cine, en Puerto Deseado, esa escuela de cine, era para chicos menores, entre los 10 y 16 años, y ese proyecto yo lo presenté, en el municipio de Puerto Deseado, fue aceptado, fue declarado como interés cultural, un proyecto de interés cultural, al pueblo en sí le gustó mucho, el proyecto se llamó Proyecto Bifurts, se trataba de realizar una serie, de episodios, de mis libros, justamente del libro Bifurts, y a través de eso nosotros creábamos la escuela, con ayuda del gobierno actual de la época, Mauricio Macri creo que se llamó, y nos fue bastante mal, nos fue bastante mal, Inca estaba parado, no estaba trabajando, así que bueno, nunca nos llegó fondos, el proyecto nunca se concretó, y ahí fue donde dije, bueno ya está, llegó un momento de abrir las alas y volar, y de ahí partí de Argentina en el 2018, en ese sentido, tuvo que ver mucho la crisis, yo no quiero culpar completamente a la crisis, porque fue un conjunto de cosas, por ahí quisiera decir, no era mi momento, pero yo necesitaba volver a Argentina, con algo, ¿por qué? porque habían chicos menores de edad, a quien se les había prometido una beca, para poder estudiar, se les había prometido la escuela, o sea mi proyecto era para eso, el proyecto Bifurts, la película Bifurts, era para ellos, entonces yo no podía olvidarlos, y abandonarlos, y dejarlos así, pero bueno, la crisis no acompañaba tampoco, como para poder hacer algo, incluso nosotros teníamos la compañía de México, teníamos a muchos productores mexicanos, incluso actores y directores, que querían viajar a Argentina, para financiar el proyecto, y hacer algo en ese pequeño pueblo, y por la crisis no se pudo, imaginate que el peso mexicano, lo pasan a dólar, más el peso argentino que estaba devaluado, era imposible, entonces viajé a México, y yo viajé antes, tenía que viajar después de hacer la película, y como yo viajé antes, sin material, sin libros, y con poco dinero, y buscando trabajo, se cancelaron 53 eventos, que yo tenía en mi libro, en México, o sea, iba a visitar varios estados, en los cuales ya había pagado, la renta del lugar, para poder hacer las exposiciones, económico bastante fuerte para mí, porque además es dinero que yo tuve que pagar después, porque más allá de que le había pagado a la gente, había alquilado cosas, lugares, herramientas, luces, escenarios, y bueno, la tarjeta no da, no daba, así que bueno, eso no me molestó, era solamente dinero, y llegué a México con una mano atrás y adelante, pero en México fue diferente, porque sí encontré trabajo, sí me aceptaron, pude trabajar, las primeras semanas sí, como todo, trabajaba en una cocina, en un restaurante, hasta que llegué a las salas de edición, llegué a trabajar hasta para Televisa, hice guiones, seguía haciendo guiones, solamente guiones, participaba muy poco, en algunas actividades cinematográficas, pequeños proyectos, pequeños documentales, pero yo trataba de buscar la forma de ver cómo podía encajar en algún lado, me colaba en universidades, porque bueno, en México es, el dinero se mueve por todas partes, y yo por suerte tenía contactos, y esos contactos manejaba un poco de dinero, no quiero decir que me hayan pagado algo, sino que yo hablaba con los contactos que tenía, y ellos me decían, mirá, podés quedarte acá, estudiar algo si querés, cuesta tanto, te pagamos la renta si querés, y así, pero eso porque eran amigos míos, y después de un tiempo decidí, dije, bueno, me voy a Estados Unidos, ya que estoy acá cerca en México, para poder estudiar cine, y busqué el lugar más barato, y para poder hacer eso, me fui a Texas, a Houston, Texas, fue difícil viajar a Estados Unidos, sobre todo el pasaje, es muy caro, y el peso mexicano también tampoco acompañaba mucho, así que, apenas llegué, yo llegué en mayo, en mayo llegué, del 2018, y ya cuatro meses después, ya estaba ingresando, yo a Estados Unidos, a Houston, Texas, ahí apenas llegué, me había contactado, con un colega amigo, Mauricio Peretti, y ahí yo pude empezar a estudiar, en una academia de cine, en Texas, en realidad eran cursos, que ellos hacían, de ocho meses, y de Houston, me fui a Dallas, me quedé poco tiempo, me fui a Dallas, a hacer otro curso de cine, y ahí fue donde yo me encontré, con la primera plataforma, cinematográfica grande, que estaban haciendo un documental, que trataba sobre trata de blancas, Martín Díaz era el director, yo asistí ahí como co-agonista, asistente iluminador, y asistente en dirección, ese fue mi primer trabajo grande, y después de eso sí, dije, o me voy a Estados Unidos, o me voy a Nueva York, o me voy a Hollywood, o sea, tenía esa inquietud, para ese entonces, ya tenía un trabajo estable, tenía un poco de dinero, y dije, bueno, o me voy a Argentina, vuelvo a ver si puedo remontar algo, me voy a Europa, a hacer mi investigación, pero no me sentía muy bien, muy preparado, digamos, así que bueno, regresé a México, por un mensaje, que me mandaron, me dijeron, si quería participar en un equipo, de grabación, y fui, y para sorpresa mía, no era ningún equipo de grabación, ni nada, era un equipo, que, de trabajo, en conjunto, con, la Century Fox, creo que era, no miento, con Netflix, y, estaba Alfonso Cuarón, y yo dije, listo, acá ya está, ya está Alfonso, sé que puedo aprender un poco más, sé que puedo tener un poco más de contacto, y esa fue mi, digamos, la primera estrella para mí, ¿no? Yo lo conozco Alfonso, conozco su trabajo, y me metí de lleno, quise meterme como guionista, y no se podía, porque, bueno, tenía a sus guionistas, así que ahí estuve como asistente técnico, solamente, pude conocerlo, pude hablar con él, me introduje más en Televisa, me introduje más en el cine mexicano, siempre bajo perfil, ¿no? Nunca tenía una participación, porque yo no tenía la experiencia necesaria, ¿no? Y después de eso, gracias a eso, y gracias a una recomendación, ahí pude entrar a la Academia de Cine en Hollywood, la Academia de Arte y Ciencia de Cine. Bueno, eso sí que fue difícil, después de haber trabajado, hay cuatro meses, cuatro meses en, en los campos de Bridge, campos de Bridge se llaman, son como cursos que dan, ¿no? En diferentes categorías, yo entré en la categoría más baja, que es paga, 350 dólares a la semana, este, pagué eso, y ahí sí tuve cursos, cátedras, esas asistencias, con, por ejemplo, Scorsese, Tarantino, Steven Spielberg, este, varios escritores, uno de ellos, de los cuales me hice, me hice muy amigo, Steven King, y a través de ellos, abrí un proyecto enorme, para poder trabajar en México, que justamente, la dirección era, con Roma, se estaba por hacer, la película de Roma, asistí en esa película, y con las ganancias de eso, me compré un vuelo, el primer vuelo, a Italia, hice una parada, en España, me quedé muy poco, me quedé una semana, y me fui de lleno a Italia, y en Italia, yo comencé un trabajo propio, porque dije, que bueno, a ver, estoy con estos tipos, qué les puedo sacar, qué puedo aprender, lo único que podía hacer, era aprender de ellos, o sea, no podía entregarle un guión, y decirle, mirá, tengo esto, vamos a hacer, porque eso pasa siempre, y solamente pasa en las películas, que sí, te tomo tu guión, vamos a hacer una película, vas a ser millonario, eso no existe, o sea, si estás con ellos, podés aprender, nada más, y si tu inglés es bueno, ¿entendés? Esa experiencia no me la olvido, sí pude tener contactos con cinco compañías grandes, tengo colegas que justamente están trabajando ahí, uno de ellos falleció hace poco, hace dos meses, por el coronavirus, entonces sí sigo en contacto con ellos, pero el viaje a Europa fue muy personal, dije, la única forma de escalar en el mundo del cine, es haciendo cine, entonces diseñó un guión, un guión de historia, para poder hacer una serie, sobre personajes argentinos, que murieron en el exilio, que vivieron en el exilio, como por ejemplo, no vivió, pero estuvo en el exilio en sí, Eva Perón, ¿por qué Eva Perón? Porque justamente viajé a Italia, porque ahí había una tumba simbólica, de ella, y tiene una historia muy interesante, la tumba sin fin, es una historia muy conocida, es una etapa, después de su muerte, un perseguimiento que hubo por la dictadura, se fabricaron 25 tumbas falsas, 25 atadudes, que se dispararon por todas partes del mundo, desde Argentina, y una de esas tumbas era en Italia, y ahí estaba el cuerpo de ella enterrada, se enterró por 15 años, entonces quería comenzar con ella, y después, bueno, vamos a hablar un poco más atrás en el tiempo, comenzando por San Martín, pasando por Rosas, estuve en Francia, estuve en Francia, otra vez muy poco, y en Inglaterra fue donde yo me quedé varado, en el 2019, por ejemplo, el trabajo que tenía yo con Midión, estaba bastante preparado, tenía los contactos suficientes para hacerlo, por eso solté todo, y me vine para acá, a hacerlo, cuando me encuentro en Inglaterra, atrapado por primera vez, en la pandemia, la verdad que no fue mucha sorpresa, porque bueno, ya Boris Johnson, el primer ministro, había hablado, y había dicho que iba a mantener a Inglaterra abierto, que no iban a ceder, y de la noche a la mañana, la frontera se cierra, y ahí ya nos quedamos todos atrapados, incluyendo yo con una muy mala economía, me fui deteriorando, y no podía pagar hotel, o sea, yo como turista, no puedo estar pagando hotel, no puedo estar, más en la pandemia, o no puedo rentar un cuarto, porque no tengo papeles para rentar un cuarto, entonces, gracias a un amigo actor, conseguí un lugar donde quedarme, una habitación pequeña, y ahí tenía que luchar yo por mi cuenta, o sea, yo conseguía para comer, yo conseguía para vivir, hasta que la situación se mejorara, la que todos creíamos que iba a ser en semanas, pasaron los meses, y me quedé sin nada, me quedé hasta sin comida, y como es bastante barata la papa, y la zanahoria, y el pepino, en Inglaterra, comía eso, o sea, comía papa, comía pepino, no hacía ejercicio, me quedaba en casa, no podía salir, tenía mucho miedo, y para poder distraerme escribía, escribía guiones, escribía libros, y entre tanto escribí un libro, me decidí a escribir un libro, porque había vendido mi parte del equipo que yo tenía, así que tenía solamente mi celular, tenía dos computadoras, las vendí, una se rompió, la vendí por respuesta, o sea, por nada, y dije, bueno, listo, tenemos el celular, así que comencé a escribir con mi celular, escribí un libro, que es Icon, la leyenda sin fin, es este libro que está acá, y lo publiqué en Amazon, lo publiqué en Amazon, porque es una plataforma gratuita, entonces dije, bueno, no puedo publicarlo en una compañía, no puedo promoverlo, así que con un amigo mexicano, es justamente este amigo que había conocido, el año, el 2018, Contreras, que me ayudaba con Bifrost, él dijo, te voy a ayudar a graficar el libro, y él creó esta portada, creó esta hermosa portada, y de hecho está haciendo exposiciones justamente esto, graficó todo el libro, escribí 12 leyendas, en dos meses, leyendas muy interesantes, muy particulares, y a través de eso también hice audiolibros, eso era para no volverme loco, sinceramente, era para no suicidarme, porque estaba tan mal en un pozo depresivo, que me despertaba solamente para hacer mi libro, me despertaba solamente para hacer un audio, porque yo decía, bueno, si me muero de coronavirus, me muero sin hacer nada, sin hacer una película, para tanto luché, tanto dinero gasté para no lograr nada, entonces dije, bueno, vamos a hacer algo, incluso hice cortometrajes con mi celular, hice dos cortometrajes, que los publiqué en mi página, uno es Breakfast, ese cortometraje es muy interesante, porque explica un día cotidiano mío en el futuro, o sea, yo viviendo en el futuro, donde yo me preparo un plato, no con huevo, con papa y zanahoria, que era lo único que comía por meses, y yo terminaba, terminó la película hablando de lo que es en sí, el coronavirus, para cualquier clase social, y el segundo cortometraje, ese es un grito de auxilio que puse, porque realmente quería sacarme ese pensamiento de la cabeza, y al mismo tiempo me pareció interesante, porque mucha gente piensa lo mismo, y yo creo que es bueno hacerlo exterior, o sea, exteriorizarlo, se llama El Escritor, se trata de la historia de un muchacho, que entraba al baño, después de ya vivir 1.600 días de coronavirus, eso pasó en Inglaterra, la historia se desarrolla en Inglaterra, es un Blackfish, donde este personaje se mete en un mundo oscuro, con un pensamiento muy oscuro, por eso es Blackfish, se encierra en el baño, se afeita, y se termina quitando la vida, se termina suicidando en una bañera, pero en una parte de la película yo demuestro, para aclarar, que realmente es un pensamiento, y es el pensamiento de un escritor, el escritor soy yo, o sea, un solo actor, o sea, yo actúe en ese cortometraje, en mi casa solo, en la casa donde estaba en Inglaterra, y el mensaje es muy claro, hay que seguir luchando, hay que seguir escribiendo, hay que seguir haciendo películas, hay que seguir viviendo, sea por lo que sea, por tus sueños, por tu familia, pero hay que continuar. Es muy interesante, está publicado también en YouTube, en mi página, y en Facebook. La verdad, la verdad, el libro mucho no me ayudó, porque Amazon paga muy tarde, sinceramente paga, el primer pago fue después de tres meses, y gané muy poco, sinceramente, no me alcanzó para mucho, pero sí pude reunir suficiente dinero con donaciones, para comprar un pasaje y salir de Inglaterra, cuando la frontera se abrió. Mi primer destino fue Francia, y antes de salir a Francia, una chica, una periodista de Posadas Misiones, de donde soy yo, donde yo nací, es Susana Bresca Cisterna, ella me hizo una nota, en el diario Primera Edición, y gracias a esa nota, algunas personas se contactaron conmigo, de unas productoras estadounidenses, y me preguntaron si tenía algunos trabajos hechos. Yo les comenté que no, que la verdad que no, que no tenía mucho trabajo para hacer, había escrito algunos guiones, pero costaba mucho, así que comencé a desarrollar una película, con un colega, un amigo, Oscar Coca, me propuso hacer una película de guerra, sobre Malvinas. Yo acepté, llamo a estos productores, y se encerró el globo, ¿no? Entonces dije, bueno, tengo la esperanza de poder producir una película, a nivel internacional, que trata sobre Argentina, ¿no? Sobre la guerra en Malvinas. Y sin un peso, sin un centavo, en la misma situación, luchando contra el coronavirus, yo salgo, con ese proyecto en manos, salgo a Francia. Y hoy en día, me encuentro en Francia, haciendo eso, ¿no? Este, como dice en la nota que me hicieron de primera edición, yo de noche, a la hora de noche, me comunico con Argentina, para entrevistar a los excombatientes, para este proyecto de Malvinas. Y de día, obviamente, entrego las chipas, porque es el único, la única forma de trabajo, la única fuente de trabajo que yo tengo, legal, porque yo no tengo una visa de trabajo en Francia. No puedo ir a un restaurante, pedir trabajo, aunque lo he hecho, y, obviamente, por la pandemia, no te toman, porque no tienen lugar, y así, ¿no? Recurría, recurría a lo mío, recurría a la embajada, recurría a las dos embajadas, tanto en Inglaterra, no me dieron respuestas, me dijeron que no podían ayudarme, me dijeron que debía regresar a Argentina, ¿no? En una forma, me lo dijeron en una forma, como si no hubiera coronavirus, como si no existiera la pandemia. Ojo, no me estoy, no, no los estoy criticando, yo los estoy exponiendo a los hechos, ¿no? Nos dicen, ¿qué hacer? Como si fuera que no existiera el virus. Entonces, yo me encuentro con la pregunta, a ver, a ver, está bien, nadie me mandó que yo venga, pero yo me quedé sin dinero, y tengo un problema, entonces, no puedo contar con mi país, no puedo contar con nadie. Y lo acepté, llegó un momento que lo acepté, y dije, listo, me pongo a vender chipas, me pongo a vender lo que sea, y lo primero que se me ocurrió era lo de mi infancia, ¿no? Por eso qué bueno que comenzamos la nota hablando de mi infancia, porque tiene mucho que ver con eso. Entonces, yo me traslado a mi infancia otra vez, después de un tiempo, y digo, hay que comenzar de cero. Comienzo otra vez escribiendo guiones, comienzo otra vez levantando mi voz, y estoy un poco mejor, estoy más optimista, porque al menos está quedando un registro de mí, de lo que yo estoy haciendo, y de la fuerza que le estoy poniendo, ¿no? A todo lo que hago. Al menos está quedando eso. Yo tengo mucho miedo, sinceramente, del coronavirus, y que realmente no logre hacer nada, porque el futuro ahora, en este momento, es muy incierto, con la pandemia. Acá en Francia, específicamente, nos van a confinar, parece, parece, nos van a confinar. Ya un toque de queda hay, y se va a extender un toque de queda desde las 7 de la tarde, posiblemente. Ese es uno de los escenarios. ¿Qué pasaría si... y literalmente no tengo ingresos, ¿no? Como mucha gente. No soy yo particular, ¿no? Pero yo ahora, actualmente, soy el chipero de París, y no me gusta hacerlo, sinceramente. O sea, quiero ser honesto, ¿no? No es algo que disfruto, es una historia muy linda para muchos, pero yo me estoy arriesgando un montón, porque salgo todos los días afuera, tengo contacto con la gente, tengo que tomar el metro, ¿no? Como cualquier otra persona. Pero yo estoy ilegal acá, el día 5 de noviembre que se aproxima. Yo ahora soy un turista, puedo estar en Francia, pero pasado el 5 de noviembre, yo paso a ser ilegal, ¿no? No debo estar en el círculo Schengen, ¿no? Entonces eso me da mucho temor, porque yo tengo mi compañía, que es Quarantine Film Studios, tengo mis proyectos, necesito moverme por Europa, en un futuro, y si a mí me deportan, yo no puedo entrar acá por 5 años. Entonces literalmente me arruino la vida. Lo único que me quedaría es quedarme ilegal, y al estando ilegal soy un prisionero de Francia. No puedo ir a otro lugar. Entonces yo no deseo ese futuro, y por eso también, gracias por hacerme esta nota, quizás alguien pueda ayudarme, asesorarme, porque yo vendo chipa principalmente, bueno, para poder vivir, comer, para poder pagar un abogado, para poder arreglar una de mis muelas, que está realmente muy mal, y a partir de ahí quiero solucionar mi vida, Sobre todo la visa. Porque imagínate, no tienes un lugar donde ir, sea por la razón que sea, pero que no te dejen quedarte en un lugar, y que aparte te van a sancionar por eso, eso es algo que me quita el sueño. Sinceramente, en este momento, no me dejan más. Puedo decirle que este es el mejor trabajo que tuve, a nivel social, no me sorprende mucho el pueblo paraguayo realmente, porque ellos son muy cálidos, no sé si bien con los argentinos, nunca he escuchado de esa experiencia, pero sí sé que son personas muy cálidas, muy amables, muy de familia, y la verdad que acá, mis clientes la mayoría son todos paraguayos, y cuando llego a su casa, con el pedido, con la media docena, o la docena, o las dos docenas que me compran, se sorprenden, me dicen, pero bueno, sos paraguayo, y no le digo, soy argentino, y es una sorpresa para ellos, que les lleve un argentino, o un producto tan de ellos, porque ellos comen diariamente el chipá, en Argentina sé que se come, que se vende, normalmente el chipero en Argentina es paraguayo, en la mayoría, no todos, el chipá en sí se consume en Argentina, como había dicho, pero es más de la casa de ellos, más de allá de todos los días, tienen empresas enormes que venden chipá. Acá hasta ahora no tengo competencia, que es lo bueno, puedo seguir vendiendo, y la gente está en calidad conmigo, que me bendice, me desea buena suerte, por ahí algunos se detienen a preguntarme, cuál era mi pasado, si tengo familia, si no, quieren saber un poco de mi historia, ¿no? Y por ahí me dan un poco de dinero extra, una propina, me recuerdo una anécdota, de un señor paraguayo, que me pide una docena, y era muy lejos, sinceramente era muy lejos, el pedido era una hora quince de Francia, entonces dije, bueno, lo llego, llego y me hace subir diez pisos, y yo digo, bueno, dejo el pedido y me voy ya, porque tengo que entregar otros, y era un señor ya de avanzada edad, unos ochenta años ya, que me estaba esperando en su casa, con su señora, porque venía el chipero, y tenía atendida una mesa, para poder recibirme ahí con platos, y ya tenía una comida, y yo llego, le entrego el pedido, se pone muy contento, y le digo, mire, yo soy argentino, ah, qué bueno, me dice, qué interesante, nunca había visto un argentino que venda chipa, y quería saber mucho de mi historia, y me quiso recibir, ¿no? como un invitado, o sea, eso me gustó mucho, me llevó mucho, y dije, no, yo tengo que entregar, si me piden chipa, tengo que entregar, o sea, llevo, ese fue uno de los viajes que más me gustó, ¿no? y me alegró el día, y así es mi día a día, o sea, me levanto, este, temprano para poder sacar el pedido, hago la masa a la noche, ya después, antes de hacer las, mis entrevistas, me pongo a hablar, este, con mi gente, con los productores, me pongo a hablar con la gente que está en Corrientes, para poder organizar nuestra compañía, el proyecto, y después a la mañana siguiente ya vendo las chipas, de hecho, una vez le mandé un mensaje, a un productor de Center Fox, 20 Center Fox, él me estaba preguntando cómo iba nuestro proyecto sobre Malvinas, porque es uno de los personajes que está interesado, ¿no? Yo había ofertado esta película a la Warner Bros. Studios, a Plan B, a Century Fox, a Lucas Films, y estaban muy interesados por la estructura del guión, y qué es la estructura del guión, o sea, es literalmente el alma del guionista, y le gustó mucho el contexto, el enfoque de la película que yo estoy escribiendo sobre Malvinas, y bueno, y le escribo a este personaje un mensaje, y una señora me hace un pedido, de 20 euros en chipas, y yo me equivoco, y se lo mando el mensaje al productor de Center Fox, me acordé cuando él me mandó el mensaje, preguntándome qué era, qué era lo que yo quería decirle, porque no entendía el mensaje, que era chipas, obviamente me agarró una pena, y le tuve que contar más o menos la historia, y entendió, no dejó nada, pero se sorprendió un poco, porque no la había dicho antes, y yo creo que eso también ayudó a que yo hoy en día, esté hablando a través de las redes, comunicándome con gente, o sea, mi historia en sí no es muy especial, pero sí te causa un poco de empatía, más allá es perder, y como vos decías, ir a Argentina no es más que perder, o sea, no quiero decir que Argentina sea malo, yo arruino todo volviendo, y otra que yo no tengo dónde volver, porque yo dejé todo en un principio, o sea, si yo regreso, primero cómo regreso, de dónde saco el dinero para pagar un vuelo, porque obviamente hay que pagar ese vuelo, no existe un vuelo gratis a Argentina, entonces, ¿cuántas chipas tengo que vender? ilegal, porque eso es lo que yo hago, venta ilegal, no es una venta legal, o sea, a mí, no tengo un permiso para poder hacerlo, entonces, pero como es por internet, estoy bien, estoy bien, la única vez que fui a vender en la torre, o sea, fue un día que no hubo venta, un día que dije, ya está, ¿qué está pasando? Entonces fui para poder vender, por suerte tuve éxito, pero yo no lo recomiendo, o sea, no estoy incitando a la gente a que lo haga, o que venga acá con esta profesión, y que quiera venderlo así, no, para nada, tenga mucho cuidado, es muy sacrificado, la vida del vendedor ambulante es, a mí me duelen los pies, me duelen las espaldas, es un trabajo muy duro, muy pesado, no digo que sea malo, solo que no lo recomiendo, para algo pasajero sí, como lo que yo estoy haciendo, que estoy tratando de escalar, de mejorar, y en cuanto a la chipa, y los franceses, muchos franceses en sí, no me compran, me ha comprado una chica francesa, que me sorprendió mucho, que lo haya comprado, el producto en sí, quería conocerlo más, porque lo había probado en Argentina, pocas veces, lo había probado en Argentina, ya estuvo en Paraguay, entonces se enamoró de eso, nuestra comida, la gastronomía latinoamericana, en sí, enamora mucho, y el francés es muy, muy open, es muy abierto, en lo que es la gastronomía, acá hay de todo, comida china, comida italiana, japonesa, lo que quieras, tenés, y el chipa, está teniendo su lugar, y le digo, al que quiera, que aproveche, porque realmente, es buen negocio, es buen negocio, yo tengo, al día al menos, tengo una venta, dos ventas, tres de a poquito, ¿no? sale, pero hay que moverse mucho, hay que moverse mucho, yo quisiera hacer una película, después de esto, sinceramente, toda esta historia, espero que termine bien, confío, y quiero que termine bien, esta historia, mi consejo es, es seguir para adelante, no queda otra.